Estamos en comunicación telefónica con Claudio Yapura, el área de responsabilidad social empresarial de StreamB. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Espero que ahora me tomen bien. Ahora sí. ¿Bien? ¿Ahora sí? Sí, ahora se escucha genial. Bueno, nos comentabas, Claudio, acerca de generación de y todo lo que significa, ¿no? De las herramientas, ¿no? Para las escuelas y los estudiantes. Sí, sí. Había arrancado iniciando con una frase que les decía, que primero felicitar el trabajo que vienen haciendo ustedes a nivel municipal. 600 chicos de Proceso Valera se han sumado para nosotros un éxito en tiempos récords, porque la verdad que fue uno de los últimos municipios que se suma a Generación T. ¿Qué es Generación T? Generación T es un, para no decir que es un curso, ¿no? Disperviar un poco de eso, decir que es un trayecto formativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un momento de formación que tienen los chicos, que dura seis meses, los chicos de Escuela Técnica o Colegio Secundario Público Privado, dos últimos años, en donde se busca la empleabilidad. Hay que hacer foco en eso. ¿Qué herramientas adquieren los chicos? Herramientas de lenguaje de programación. Voy a dar nombres que por ahí no son muy habituales, pero sí se manejan mucho en el mundo de la tecnología, que es Full Java, todo lo que es la parte de RIA-GAs, No-GAs, base de datos, que son lenguajes, base de datos no, porque lo anterior en sí, que son lenguajes que hoy el mercado está demandando para que los chicos puedan trabajar como desarrolladores web, como desarrolladores de aplicaciones, o como también programadores, que es lo que engloba un poco más de esto a manera más integral. Así que los chicos, pasando por este trayecto formativo de Generación T, recibo esos certificados, esto se empezó en mayo, la semana pasada. Bueno, de hecho, les digo, porque cuando hicimos una pequeña encuesta de cuáles eran los chicos que más activos estaban en Torrento Varela, estaba el nombre así, grande, por Menti, que lo hicimos, así que fue que copó toda la parada, entre otros lugares de todo el país. Así que Torrento Varela es presente siempre. Y en octubre terminan de cursar y egresan con el certificado, que da cuenta de las 240 horas que realizan en el marco de las prácticas profesionalizantes, porque es una materia, en técnicas, en colegios se llama ámbito laboral, o algunas dicen pasantía, pero acá tenemos mucho cuidado, porque a nosotros la verdad que no es una pasantía, no estamos pagando a los chicos, sino que eso lo realiza con nosotros. Y además, en habilidades técnicas, tecnológicas, que son las que le nombre, y además en habilidades blandas, que me parece que es importante esto, y sí te prepara para el mundo laboral, que son el lenguaje verbal y no verbal, liderazgo, cómo armar un perfil dato impacto IT, el LinkedIn, cómo trabajar en equipo, bueno, muchas herramientas que se preparan, que preparan a los chicos que están en una época de su vida de inflexión, porque hay que ver si trabajan, si estudian o qué hacen de su vida, salen por lo menos de ese mundo un poco más preparados. Claro, que está muy bueno eso, darles esa posibilidad a los chicos, a las chicas, ¿no? De, bueno, encarar el mundo, lo que es todo el mundo laboral, de una manera, justamente como decías vos, más preparados, y de hecho estoy acá ingresando a la página, generaciont.org, y tienen también acompañamiento de tutores, eso es muy importante también, por si tienen alguna duda, los chicos, bueno, pueden ir, consultar, sin ningún problema. Así es, porque, a ver, estos son, vamos a los números, porque es importante el tema de los tutores, pongámosle tutores digitales, lo que nosotros teníamos en la escuela, los de mi época, preceptores, no sé, ustedes eran esos que eran las naciones de época, bueno, esto lo hacen de manera digital. Los chicos realizan estos cursos de generación test de transito formativo de manera virtual, es decir que no van nunca a un lugar, o lo hacen en el aula o lo hacen en su casa, lunes, miércoles y viernes, de dos a cinco de la tarde. Y son muchos chicos, recuerden que para este año han iniciado ocho mil doscientos chicos en la extensión de 2024 en todo el país. Es importante que estén estos tutores que decís vos, porque a través de una plataforma que se llama Discord, que como lo voy a nombrar así de manera más fácil, que es como un medio de comunicación de WhatsApp para chicos, donde comparten códigos, símbolos, música, letras, mensajes, obvio, que ellos lo tienen mejor que uno. Allí están estos tutores que controlan que no haya algún... Porque también esto es prepararse para trabajar, es como que están trabajando para una empresa y tienen que comportarse como tal. Y nunca falta quizás el vivo, el pico, el pillo, que hacen un comentario, y encima de los tutores salen a poner un poquito de orden, nada de otro mundo. Y también si hay alguna duda al respecto de las clases, obvio, está con el profesor para responder, y también están los tutores para responder por Discord, para responder por WhatsApp o para responder por mail. Ahí está, esa es la opción también que tienen justamente los alumnos y alumnas, y la importancia, ¿no? Justamente bien mencionabas vos, Claudio, de estas herramientas que se les ofrecen ahora a los alumnos, en este caso, bueno, a los alumnos también de Florencia Varela, que como bien mencionaba, ahí se destacan. Y bueno, tener esta posibilidad, sabemos que en el mundo laboral de hoy en día, tener estas herramientas es su plus, ¿no? Sí, es muy importante. A la hora de poder encarar, ¿no? Cuando uno termina la escuela secundaria y sale en búsqueda, ¿no? En el mercado laboral. Sí, es entender también que la tecnología es transversal a todos los tipos de los sectores, de trabajo que podamos llegar a tener. Y acá aprovecho para comentar un poco la parte de empleabilidad, que si los chicos se forman seis meses, después tienen para finalizar, obviamente tienen muchas tareas, trabajos prácticos para entregar, pero al final realizan un trabajo enterador en donde al realizar, apruebarían este registro formativo y también empiezan a formar parte de nuestra vidriera comercial. Que lo digo así, suena fuerte, pero es así como lo llamamos la plataforma, en donde, por ejemplo, yo, Claudio, soy desarrollador web, conozco inglés, tengo conocimiento sobre tal lenguaje y además hice mi página web para Generación T para finalizar el trayecto de, por ejemplo, no sé, una página que hice para un municipio, una página que hice para una empresa y eso queda ahí. Subir un link para que la empresa, que esté buscando un perfil, y, por ejemplo, el desarrollador web trainee puede entrar y conocer el trabajo que hice. Así que, en ese sentido, me parece para mí que la parte de empleabilidad es importante, porque no solamente queda en la formación, sino que también queda en la parte de empleabilidad el paso ese para que el chico tenga su primer trabajo. Y acá es la oportunidad también del sector productivo, del empresariado, de las cámaras, de los poros industriales, de tomar uno de estos chicos, de decir, mirá, yo sé que en torno a Subarela, Empresa X, hoy te puedo tomar un chico que terminó Generación T y que puede trabajar conmigo. ¿Cómo? Programando, haciendo mantenimiento de página web, diseñando, porque no hago una aplicación más elemental para que, no sé, puedan vender un poco mejor, para manejar bases de datos. O sea, es transversal, porque recorriendo el país, yo ahora estoy haciendo, estoy en la provincia de Salta, comentando Generación T también, está, no sé, el sector turístico en Salta, el sector minero en Catamarca, el sector agroindustrial en la provincia de Buenos Aires, y la tecnología es transversal a todo eso, así que yo creo que es una oportunidad para un mercado demandante del mundo de la tecnología, los números dicen que la tecnología, la economía de conocimiento es la economía que más rápido está creciendo, y que actualmente hay 15.000 búsquedas el año pasado, a nivel anual, de personas que tengan conocimiento de tecnología para empresas de tecnología, y también a nivel mensual hay búsquedas de 40 perfiles, que a veces no lo encontramos a nivel nacional, y tenemos que ir a buscarlo por menos en empresas de trabajo que se estribue a nivel latinoamericano. Así que yo creo que hay una oportunidad para aprovechar para los chicos que puedan aprovechar Generación T y también pensar en este mundo laboral que es lo que se viene, y además, está claro que esto no viene a reemplazar, ese trayecto formativo no reemplaza bajo ningún punto de vista una carrera universitaria, y siempre recomendamos a los chicos que estuvieran hoy. Claudia, la verdad que más claro imposible, y antes de finalizar, y te agradecemos mucho por estos minutos, ¿dónde, bueno, los chicos que quieren, quizás, bueno, se interesaron después de esta entrevista, o quizás estaban ahí entre anotarse o no, y que quieren saber, bueno, cómo se pueden contactar con ustedes, la página web, el Instagram? Lo más fácil que pueden hacer es entrar a Generación T en Instagram, y así van a encontrar toda la información, WhatsApp, mail, y todo tipo de consultas. Genial. perfecto. Claudio, te agradecemos por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Ahí pasaba Claudio Yapura, el área de responsabilidad social empresarial de Stream B, y el área de empleabilidad de Generación T, comentándonos, ¿no? Sobre esta herramienta tan importante para los alumnos que, bueno, están llevándose a cabo, en este momento están cursando, y todas las herramientas que se les brinda para enfrentar después la búsqueda en el mercado laboral. Sí, así que, bueno, para más información ingresa a arroba generación T y en bajo ar en Instagram, y ahí, como dijo Claudio, están todos los datos para que vos te puedas contactar con ellos. Hasta las 12 de mediodía. Hacemos esto, que es el magazine cerca tuyo. Por la 87.9.